Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Volviese dolor de buscar el calor en el nuevo laberinto de este vaso de alcohol De estas calles sin sol Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad de pasarme por horas viviendo canto y imploras de esta gris soledad De esta terna ansiedad Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como vi las cuervos arrancan ya mis ojos Dejando mis desmojos en tres parias y dientes Igual de indiferentes A la manuja de las gentes Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado No estaría aquí metido ahogando mis entrañas Arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte de encontrarme la muerte Yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido Y este vaso henchido por un instante instante Un instante que le olvido Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como vi las cuervos arrancan ya mis ojos Dejando mis desmojos en tres historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a la gente Si volviera el amor Si tuviera un armado amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor en el cruel laberinto De este vaso de alcohol De estas calles Cien sol De este vaso de alcohol